¡Venga, chicas, eh! ¡Que lo vamos a conseguir! ¡Venga, venga! ¡Hay que sufrir! Ahora, Boledín, eh, que también está sufriendo para mantenerse a rueda, ahí, de Anne-Mick van Bleuten y de Anna van der Breggen. ¡Venga, Mick, eh! ¡Que se va a sentar Anna! ¡Venga, venga! ¡Hasta arriba, eh! ¡Un buen ataque! ¡Solo un ataque! Necesitaría un rush final, eh, al menos Van Bleuten para poder conseguir la victoria en la clasificación general de la carrera. ¡Venga, Mick, vamos! ¡Corre, corre! ¡Vo, go, go, go! ¡Vamos! He, I'm super excited for this new race for me. It's a World Tour race. It's a new race for me. For sure, after two months of UnBlock Racing since Tour of Vlanders, Yo tengo mucha motivación porque quiero aprender de mí y voy a ver cómo puedo hacer en esta carrera pero voy a intentar lo mejor para ayudarla y para aprender. Yo creo que las sensaciones son muy buenas, el ritmo de carrera ya mejoró muchísimo y vamos a afrontar de la mejor manera esta vuelta a Burgos para dar lo mejor por el equipo y llevarnos el título. Al final ha sido siempre la carrera de casa, siempre creo que desde Caete la he corrido y con especial ilusión al ser aquí y al ser de mi tierra y al final ha sido una carrera muy importante siempre en el calendario antes nacional, ahora el internacional y ver cómo crece tanto a la vez que conmigo pues también ilusiona y ver que la diputación y la organización apoya tanto al ciclismo femenino pues es motivo de orgullo y ojalá siga siendo así porque ya ha conseguido llegar a este nivel que ya es mucho. It's a hard race in Burgos so with three times out of four times uphill finish so I need to be fresh and I need to struggle and finish it uphill but I think I'm ready for it. Pues serán cuatro días bastante exigentes y creo que no se sabrá nada hasta el último día que pues para mí es ser como el más duro terminando ahí en ese final que es súper bueno para mí para seguir digamos eso encontrando mi mejor nivel y bueno haremos lo mejor en estos próximos cuatro días para para volver a sentirnos muy bien y bueno apoyar en lo máximo al equipo Dos zonas hemos dicho un poco complicadas kilómetro 4.5 giramos a la derecha todo este trozo es estrecho ahora lo vamos a ir viendo salimos aquí kilómetro 20 es la general por donde hemos venido pedrosa del páramo y la recta esta de 3.5 kilómetros viento así no pasará nada pero sobre todo atención porque pongo esto aquí ya deberías empezar a ir más adelante que ya estaréis porque porque aquí está el repecho del ida y justo el giro 70.7 donde viene la carretera estrecha y es este tipo de carretera todo esto esta es la recta que trae el aire de lado y luego ya la bajada por el acantilado vale pues lo tenemos claro vamos a hacer toda esta vuelta e intentar gastar lo menos posible la responsabilidad cuando nos corresponda y quiero que sea kilómetro 70.7 que es la meta para hoy estar con ellas que muevan ellas y si podemos las ganamos como en flantes ya está exargentes de la lona objetivo telefónico Movistar el primero en presentarse más de 70 victorias campeona del doctor en ruta la abrazadora Movistar Airemit Inconnete Esta etapa la primera de 4 en ruta de la vuelta de esta edición estrenando Categoría UCI estrenando Categoría Internacional y abriendo el calendario de vueltas por etapas ahí está señora Colmíguez, directora de la prueba con esta primera ropa Realmente exigente ya imágenes ya de la carrera en directo efectivamente toda esta zona preciosa de la parte norte de la provincia de Burgos camino de Sargentes de la Lora La carrera y ese campo perdón aquí es Una carrera con el prestigio que está teniendo esta Vuelta de Ciclista a Burgos femenina, esta sexta edición. Venga, chicas, estoy en el coche, Sara está bien, ¿vale? Que sepáis. Venga, vamos a seguir con el plan. Muy bien, muy bien. Ahí aparecen también las corredoras de Movistaria, todas atentas, buscando una buena colocación desde el inicio del puerto. Lo que hemos hablado de esos cortes, hay que quitarle el trabajo a NEMIC. Muy bien, Yelena, que vas como al fuego. Caterina Lerud que aparece también por ahí, fíjate, quedan ya 25 corredoras aproximadamente tan solo. Ali, ¿bien? Está bien, se ha cortado aquí, ¿vale? Nada más. ¿Cómo ha sido la caída? Se comió el canal de Boca. Vale, 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 está bien. Vale, Ali, venga. Es Amanda Sprat, la corredora que lo está probando ahora aquí. Y Movistar también intentando meter a alguien en este corte. Eso es, muy bien, hay que cubrir esos cortes. Yo creo que las tienen ahí a tiro, ¿eh? Quedan 5 kilómetros y lo que tú dices, ¿no? La calidad. La pelotona y calidad. Caterina, están ahí a un buen ataque, ¿eh? Venga, lo que te pida NEMIC, venga, venga, que va muy bien. Con ese viento favorable, bueno, le ha dado esa vida, ¿no? A las 3 de ideal, antes de que... Venga, que en el sprint van a dudar y os vais a echar encima. Caterina, hay que insistir, ¿eh? Que van a dudar las 3 chicas. Venga, venga, hasta el final. Y ahí sprintando ya en los últimos 200 metros. NEMIC, es un sprint de fuerza, ¿eh? Con viento de cara. Grace Brown, perdón, ha sido la primera que ha lanzado de sprint. Vamos a ver, porque está aguantando Brown, está aguantando Brown y va a ganar. Victoria para Brown, la corredora del Bike Exchange, Chabey segunda. Y ahí en el sprint del grupo. Venga, chicas, muy bien. Buena etapa, buena etapa. Muy bien. Ella iba por la orilla, por las varillas estas, por las afiladoras estas. Y yo no sé qué pasa adelante, como que frenaron y creo que ya hizo el afilador que se llevó la... Uff, corte, o sea, ¿tú no has visto la hostia que se ha metido a 70 por hora? Sí. Es que salió hispana hacia la izquierda, yo creo que pegó contra un mantenedor o... Íbamos confiladas, imagínate, quedaban 2 kilómetros para el cruce. Iba por la izquierda y yo creo que se ha metido un poco a la cuneta. Ha pillado un agujero y se ha ido despedida. Y una vuelta a campana. Sí, de... Pero impresionante. Sí, sí, sí. Yo no vi nada, yo estaba de derecha totalmente. Pues yo iba detrás de ella. Pues yo no me caí también por eso. Pero dice el lector que solo he... La gardilla. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Que te lo matices a papá. ¡Gracias! Pienso que Anemig es una gran profesional dentro de la bici y fuera de la bici también, creo que hemos aprendido muchísimo junto a ella en todas las competencias que he corrido con ella, cada vez me llevo algo nuevo, una nueva enseñanza y bueno para nosotros es muy bonito estar junto con ella en las carreras, contando con su gran experiencia, todo el recorrido que tiene y aprendiendo bastante de ella. Puedo entrenar con ella, empujar un poco más cada vez y en carrera también, ella ayudarme para táctico porque mi débil es de táctico y ver la carrera, qué pasa y pensar y a mí, a veces estoy un poco más cansada en mi cabeza que piernas. En cada carrera, en cada situación que puedas estar con ella, te enriquece, te aporta una enseñanza nueva y yo creo que para todas nosotras es muy positivo poder tener esa oportunidad y aprender eso, no solo de los detalles que hace dentro y con la bici, sino otros detalles que cuida fuera de ella, que al final es lo que hace ser una ciclista profesional y una persona pues admirable. Y para mí, me da mucho energía para trabajar con mujeres, que les da nuevas experiencias que les dañan, que les dañan reales cosas juntos y eso es para ellas la primera vez. Así que no solo tengo buenos resultados, pero también la mitad de mi energía que me da de este equipo es que es un joven talento que puedo añadir algo a este equipo y este equipo también está en el viaje. Y no solo los jugadores, sino también nuestros directores, nuestros mecánicos y nuestros compañeros, así que es realmente como una pequeña familia que está creciendo y que estamos mejorando en que estamos mejorando cada carrera. Y no solo los jugadores, así que estoy muy curioso de dónde vamos a terminar. Bien, ha pasado buena noche, tenía todo esto abierto, la cosió un plástico y bien. Está atropellada, claro. Pero nada, nada. Nada roto, ¿eh? Bien. Bastante. Nada roto. O sea, que bien. Vale, chicas. Bueno, sobre todo, deciros... Sara, que ha pasado buena noche, está bien. Me duele mucho la barbilla. Es normal. Hoy estará como si le ha pasado un tren por encima, la pobre, pero que no tiene nada roto. Son cosas que pasan. Le ha pasado a Alejandro, en el tour, cuando se rompió la rótula. A Froome, reconociendo el Dufiné, una crono. Contador, comiendo una barrita, que cogió un bache y se cayó. Son cosas que pasan. Así que eso. No vamos a bajar la guardia, porque en el momento más tonto te puedes caer. No le vamos a dar importancia, pero sí mucho respeto, ¿vale? Así que, consejo del día. Venga, a por el menú de hoy, ¿vale? Y un beso para Sara. Villarcayo, aquí está el paso alto de Bocos. Carretera buena, muy ancha. Y aquí ya, Puente Dei. Atención, este lo vais a pasar dos veces. Es un pueblo muy bonito, pero no miréis. Ya habéis hecho otro día de turismo. Aquí en Vuelta a Burgos hemos pasado también con chicos y está bien. Aquí hay un repecho de 1.2 al 6%, y los últimos 600 metros son al 11%. Aquí estará Lide, con bidón. Toda esta carretera es muy estrecha, del kilómetro 80 al 90, y viento de lado. A ver. Momentos clave. Solamente nos vamos a mover igual. Donde se muevan Bikeshance, ese de Bors. De salida un poco atenta Ali y Paula, sin marearos. ¿Vale? Sin marear. Si os podéis filtrar de repente así un grupo de 15 y os metéis una, de puta madre. Va genial. Pero sin marearos, por favor. Guardar, corred bien juntas. Y es lo que os cuento para hoy. Una oportunidad para Jelera. Y bien juntas. Pues la verdad que muy contenta, es una vuelta cerca de casa. ¿No? Que ha ido evolucionando y que este ahora en el World Tour es importante para nosotros, para el ciclismo español. Creo que es una vuelta muy bonita, con recorridos muy abiertos para todos los perfiles. Y espero que siga creciendo. ¿Qué tal? Saludos. Buenas tardes. Segunda etapa de la Vuelta Ciclista. Buenas tardes, Burgos. Y a mí que Pablo está bilingüe en esta carrera. Perfecto. ¿Mitu, Nitu? A la aurora. Hay algunos repechos que yo creo que realmente no se van ni a ver, no los vamos casi casi ni a notar. Ojo ahí que ha habido una caída. Van der Breggen, ha atacado. Claro que ha sido un movimiento. Sí, sí, caída, caída. Bueno, bueno, es que claro, Ana Van der Breggen se ha puesto aquí por delante. Venga, solo a rueda, no colaboreis. A rueda solo está. Va pleuten, va pleuten y ha reaccionado. Y Mavi García también, eh. Mics, solo a rueda, eh. Que trabajes en The Works. A mí me da la sensación de que tiene una buena opción. Sigue la chica con un minuto 30, eh. Así que esa va hasta meta ya. Victoria de etapa. Creo que su mejor resultado como ciclista profesional. Acordaos en meta, eh, que está todo el suelo muy mojado. Bueno, vamos a ver la disputa del sprint. Bien, chicas, día salvado. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok, ¿qué es el plan? Vamos a empezar de nuevo. Pero ahora puedo seguirlo. Y me gusta también seguirlo porque me empiezo a entender más. Y luego mi siguiente lección es el Netflix. Oh, bien. Porque es el que sale, me llaman la Dora. Y luego, la primera vez, con los subtítulos, en inglés. Y luego con los subtítulos, en español. Así que también puedo leer lo que ellos dicen. Ok. Yo creo que eso dos o tres veces, porque la primera serie lección mucho de duda. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Pero ahí te puedes meter con otra carrera. Eso te va a dar, para ponerte aquí. Ya, gracias. Sí. Sí. Yelena, que sepas, eso, que las sprints se han quedado por ahí muertas, así que venga, que se nos va a poner muy bien la cosa, ¿eh? Aguantando bien, pero no consiguen tampoco abrir más hueco respecto al grupo, las dos corredoras que marchan por delante. Bueno, esos ataques es buenos, para que vaya a la carrera rápida, eso le gusta a Anemiek. Schafira, creo que es Alerud, la corredora noruega del Movistar, la que estaba ahí bien colocada, consciente de que a partir de este momento sí que hay que proteger bien los intereses de Anemiek van Bleuten. Venga, chicas, que es muy rápida la subida, la parte final muy rápida, recordad, venga, venga, muy bien. Y echándose encima rápidamente este pelotón de las dos corredoras que son cabeza de carrera. Fischer Black es la primera que intenta cambiar el ritmo ahí. Sale Neviatoba, sale Uthrup Ludwig. Estaba progresando y parece que se va a llevar la victoria a Uthrup Ludwig. Espectacular, espectacular la victoria para Uthrup Ludwig, que por fin la consigue. Bueno, es importante que ellas al final tengan una recuperación lo más pronta posible, ya no digamos de la etapa, sino para mañana que también tienen otra etapa. Y bueno, sobre todo, pues toman el recovery nada más acabar y digamos en las primeras 40 minutos antes de terminar la carrera, pues hoy es bien o hacen su propio yogur con avena, frutos rojos o cogen un poco de arroz con atún. Gracias. 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 13, que van a ser 40 minutos. Sí, sí. Así que tenemos hoy la opción. Estamos donde yo quería estar. Os dije el primer día, paciencia, paciencia, guardar, guardar, guardar. Estamos, la situación perfecta para poder ganar la Vuelta a Burgos. giramos en salas, kilómetro 25 carretera más estrecha hasta el 52 aquí hay un repechito que estará líder hay dos repechitos, aquí uno y otro ahí nada, sencillos lo que decías tú, Anemic, aquí se gira el puerto termina aquí, mira, todo rojo rojo, rojo, rojo aquí ya se gira, veas, de un 12% de repente, un 6 un 5 y un 3% yo gané aquí una vuelta a Burgos mi rival me ataca aquí, yo ritmo, ritmo, ritmo yo aquí me puse a tope lo cogí a tope o sea, él me llevaba 20 segundos lo cogí y luego yo le metí 20 segundos o sea, él aquí perdió 40 segundos en un kilómetro 40 segundos perdió porque iba muerto él se puso aquí a tope y yo me puse aquí a tope y gané la vuelta objetivo ganar la general con Anemic con un buen ataque Anemic ganas ganas la general metes tiempo porque van a morir créeme vamos a morir todos vamos a morir vale, y no hay más y tras el susto reencuentro abrazo con sus compañeras en esta salida de la cuarta última y definitiva etapa de la vuelta ciclista a la provincia de Burgos Tara Marten es una de las más grandes españoles y yo no diría que ella es una talenta porque ella ya ha llegado a la top nivel y ella me impresó en el primer día de Navarra y también en Amstelgold como lo que ella hizo como lo que ella hizo y ella es una motora y ella es una motora y yo no podía creer lo que ella estaba en la Navarra y eso fue para mí muy especial ver con alguien que es tan joven que tiene un gran vehículo Ahí estamos viendo a las dos corredoras que están ya prácticamente al final de la subida. Es un buen movimiento por parte de Movistar y de Byshainz, de tener esas corredoras, lanzarlas por delante y desgastando enormemente todo el potencial del S-Wor. Y Katrin está a 0.13, Katrin es la que mejor va. Y aquí vamos viendo esa exigencia y cómo se está estirando este grupo ya de las corredoras más importantes de la carrera. Perfecto Mick, perfecto, eso para nosotros es lo mejor. Es decir, que son cuatro corredoras que más allá del triunfo de etapa también están optando claramente a la clasificación general. Deja a trabajar a ese de Wors, eh, Anemiek, déjalas que se fundan. Bueno, ahora aquí ya está, eh, ese ritmo en el que la campeona del mundo, Anna van den Bregen, se va a ir acercando y acercando y bueno, tiene ahí la presión de Anemiek van Pleuten. Katrin, atenta que llega Mick y van den Bregen, lo que te pida Mick, eh, Katrin, venga, que va muy bien. Estamos en la distancia. Y a Lerud, eh, que se está defendiendo muy bien, eh, con un pedaleo de más fuerza y manteniendo, y sobre todo la presión, ¿no?, de equipo que sabes que tienes también a tu jefa de filas, a Anemiek van Pleuten. Venga, chicas, eh, que lo vamos a conseguir, venga, venga, hay que sufrir. Bollering, eh, que también está sufriendo para mantenerse a rueda ahí de Anemiek van Pleuten y de Anna van der Bregen. Venga, venga, hasta arriba, eh, un buen ataque, solo un ataque. Vamos a ver, eh, necesitaría un rush final, eh, al menos van Pleuten para poder conseguir la victoria en la clasificación general de la carrera, y, lógicamente, la victoria en la etapa, ¿no?, si llega por delante van der Bregen, aunque lleguen empatadas a tiempo, va a ser la ganadora. Van der Bregen concentradísima en su pedaleo. Y van Pleuten mirando hacia abajo para no perder la rueda de la campeona del mundo y poder. Vamos a ver si van Pleuten tiene o no sé ese arreón final, sí, parece que lo va a probar, eh, lo va a probar, vamos a ver. Vamos a estar quedando, podemos la paraza, 11. Para mí, vamos, corre, 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 corre. Sí, se le hace largo, eh, se le hace largo. Ahí ya se va a sentar, bueno, le va a sacar hasta algún metro de diferencia, pero oye, muy valiente, eh, lo ha probado. Sí, sí, oye, va a hacer buscar la victoria. Victoria para van der Bregen, que va a ser, además, la ganadora de la clasificación general, segunda posición para Van Pleuten. Me quedo todo. Empty. Me quedo todo. De manera muy feliz de Catrin, de Paulita, de Elena en el lucho. Me quedo todo. Es de manera muy buena. Verena, me quedo todo. Muerto, pero bien Muerto, pero bien